Pero no la construyan A todos los que se visten Rastafari Pero anhelan un Ferrari Exacto, y su whisky con soda Y Rastafareo Yo le digo, yeah, Rastafarlay Uh, y Pendiente Pendiente bien con esa gente Que crees que es tu pana porque te brinda Guardiante pendiente Pendiente bien con esa gente Que se viste de rasta pero actúa diferente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que es un mal ejemplo para nuestro adolescente Pendiente, pendiente bien con esa gente Vamos mi amigo, despierte Pierdes tu tiempo acumulando la envidia En vez de estar más pendiente de tu familia Mira como muere, nadie lo auxilia Mientras tú te huele toda la blanca en línea Mucho, mucho de reloj, pero es una joda Mucho, mucho anhelo de whisky con soda Mucho de reloj, que usted se enrola Pendiente de su suelo y ya deja la moda Mucha fiesta, mucho party Mucho, mucho estilo y viajes en safari Mucho, se que con everybody Tú quieres ser Rastafari pero anhelas un Ferrari Pendiente, pendiente bien con esa gente Que crees que es tu pana porque te brinda guardiante Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se viste de rasta pero anda con una mente Pendiente, pendiente bien con esa gente Andan al volante pero no son coherentes Pendiente, pendiente bien con esa gente Vamos mi amigo, despierte Juntos caminando descubrimos el problema Hay que derribar este sistema Deja de oponerte a, deja de pelear Pintando tus manos nada has podido lograr Nada has podido lograr Mucha destrucción explotan a mi gente Muerte, guerra, hambre y un sistema incoherente Alienación masiva, empresarios indiferentes Mucho para pocos y nada para el ambiente Y tú solo hablas de ti Exhibes prendas de vestir Leyes diseñadas para tu empresa proteger Las personas son humanas, no hay persona de papel Legislación aislada Leyes para quien Los pocos que más tienen les otorgas más poder Responsabilidad limitada Devastación justificada Hermano porque los defiendes Si tú eres igual a mi Del barrio Juntos caminando descubrimos el problema Hay que derribar este sistema Deja de oponerte a, deja de pelearse Pintando tus manos nada has podido lograr Nada has podido lograr Pendiente, pendiente bien con esa gente Es que es tu pana porque te pela los dientes Pendiente, pendiente bien con esa gente Se viste que rasta pero actúa diferente Pendiente, pendiente bien con esa gente Y anden a la patria por el Washington billete Y anden a la patria por el Washington billete Pendiente, pendiente bien con esa gente Vano mi amigo, despierte Pierdes tu tiempo intentándome detener Y tú sabes que conmigo no vas a poder Nunca déjame quieto, déjame ser Que mientras tú gateas tú empiezas a correr Si está bien que tú me quieres vencer Pero para vencerme a mí te hace falta crecer Yo no compito, oye my friend Y si te gano a ti te gano es sin querer Despierta que pueblo que tienes el poder Defiende a los izquierdos que es la rama del saber La zurda va a reprender Al que te busque obligar y al que busque someter Y si no, 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 no me entiendes mal crecer Debes indagar y debes leer Como yo, yo, yo te busco aprender Cuál es mi derecho y cuál es mi deber Así que párate, levántate de la silla Ya está bien, de colocarle otra mejilla Párate, que haya una luz que brilla Prefiero morir de pie que vivir de rodilla Pendiente, pendiente bien con esa gente Que crees que es tu pana porque te brinda guardiente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que se viste de rasta pero no cuide el ambiente Pendiente, pendiente bien con esa gente Que venden a su patria por el Washington billete Pendiente, pendiente bien con esa gente Vamos mi amigo despiertemente